Los jóvenes de Coahuila que cumplieron o estar por cumplir 18 años y que cursan su educación media superior empezaron a recibir las becas federales Siguele, cada una por un monto de 700 pesos en el Colegio de Bachilleros Tecnológico, Industrial y de Servicio de la Colonia Ampliación 26 de marzo se entregó un paquete de cheques para 834 alumnos, todo por un monto de 4 millones 190 mil pesos. Las becas son becas Siguele, el cual es para apoyar al estudiante, para que el estudiante no tengamos la deserción escolar dentro de la institución que puede servir para necesidades de sus libros, sus cuadernos, el mismo transporte y no puedan los muchachos de la institución por falta de recursos. En esta escuela, ¿cuántos alumnos se vieron beneficiados, monto por cada uno de ellos y el total de la inversión? Mira, estamos hablando de 838 alumnos, que es el turno matutino vespertino, a la vez es una cantidad, yo digo, muy especial para esta institución de 4 millones 190 mil pesos, en el cual se beneficia a nivel institucional dentro de la institución del 7097. La mayor parte de las becas fueron para los alumnos que cursan su sexto y último semestre y otro porcentaje para los de primer y tercer semestre. Sí, es muy importante para nosotros. ¿Les permite seguir estudiando, no donar la escuela, echarle más ganas? Sí, es lo que pensamos hacer, que no salirnos y seguir estudiando. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCJ informó Eduardo Hernández.